Shabbat Shalom. Hoy les voy a hablar de Parashah Besot Abraha. La vida es un ciclo, todos lo conocemos. Se comienza con el nacimiento y se acaba con la muerte. En el camino, toda clase de situaciones. Y llegamos a la última Parashah de la Torah. La Torah comienza con el nacimiento o bien la creación del mundo y sus habitantes. Después gateamos. Leemos varias historias donde la humanidad cae de cara varias veces, pero se levanta y sigue. Caminamos cuando se comienza a formar el pueblo monoteísta de Abraham. Corrimos con el nacimiento de los doce hijos de Jacob y la historia de José. Llegamos a la niñez y nuestra estadía en Egipto después de José. En la adolescencia llega la historia de Moshe. Llegamos a la madurez con trabajos forzosos y esclavitud. Ciertos noviazgos que terminaron en diez plagas y nuestra salida de Egipto. Y un matrimonio, la aceptación del pacto con Dios. Nuestra vida adulta fue cuarenta años en el desierto con sus aciertos y problemas. Y al final la muerte con el fallecimiento de Moshe. Pero como dije al principio, se le llama ciclo. Esto quiere decir que volvemos a comenzar. Así debe ser para nosotros cada año. Cada ciclo de lectura de la Torah nos va a traer nuevos aprendizajes y enseñanzas. Y qué mejor forma de terminar un ciclo que con voz de esperanza. Esa creencia de que todo va a salir bien. Bueno, eso es lo que nos trae esta parasha. Nos presenta las bendiciones que da Moshe a las tribus de Israel antes de llegar a tan esperada meta de la tierra prometida. Donde se esperan buenos tiempos. Acompañada de estas bendiciones con una afirmación y recordarles que son el pueblo de Dios. Un pueblo único entre todos. Protegido y amado. Con su guía y ayuda para la conquista. La espada de su victoria. Habiendo terminado su tarea, Moshe subió hasta donde pudiera apreciarla. Como un artista cuando termina su arte. Un repostero al ver su dulce, delicioso y perfecto. Un arquitecto al ver su obra concluida y elegante. Y vio Moshe desde lo alto a la tierra prometida. En toda su extensión. Sus pies no tocarán su suelo. Ni lavará sus manos en sus manantiales. Su lengua no probará su leche y miel. Pero me atrevo a decir que ahí parado se dio cuenta que no era necesario entrar. No le traería más satisfacción que la que ya sentía. Había cumplido con su tarea y eso era suficiente. Un suspiro basta. Y murió ahí en la tierra de Moab con Dios a su lado. Y ahora unos datos curiosos de la parasha. ¿Se dieron cuenta si la leyeron que las bendiciones no se dan en el orden cronológico en que nacieron los hijos de Jacob? Una de las interpretaciones dice que puede estar relacionado con su participación en la conquista y en cómo se distribuyeron las tierras una vez entraron. Pero no se le da la bendición a una de las tribus. ¿Saben cuál? Se los dejo de tarea. Sobre la sepultura de Moshe dice, no se sabe el sitio de hoy dónde está. Esto se puede interpretar en que nunca se va a encontrar, como está dicho, hasta hoy. Podemos volver a leer esta parasha en mil años y en mil años va a decir que hasta hoy no se sabe dónde está. O sea que no se va a saber dónde está. Además es la única parasha que no se lee en Shabbat porque cae para Simchat Torah. Y ahora vamos a cerrar un ciclo y comenzamos otro que se nos presenta como una oportunidad para ser fuerte, ser fuerte y seamos fortalecidos. Hazak, Hazak de Nihazek.